Hola, aparente, dice... El diablo era una botella Nomás de mí se burlaban Al ver que yo era una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre, ¿a ti qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida me abraza ¡Ay, go, buddy! ¡Oh! ¡Oh! Seguí vagando la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mariachi Con cabal abandonado Yo hasta vivo en todas Por ese amor desgraciado ¡Cómo lloro, chiquita! ¡Cómo lloro! ¡Uh! Aquel diablo embotellado Ya por mis venas Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día ¡Ay, go, pariente! ¡Oh! ¡Oh!